Los aliados del gobierno chavista celebraron el lunes los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. La autoridad electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero solo algunos socios manifestaron su ilimitado apoyo al presidente reelecto para un tercer mandato. Uno de ellos fue China, quien apuntó que está dispuesta a enriquecer la asociación estratégica con el país latinoamericano. China felicita a Venezuela por celebrar sin problemas sus elecciones presidenciales y felicita al presidente Maduro por su exitosa reelección. China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. El Kremlin aseguró en un comunicado que el presidente Vladimir Putin felicitó a Maduro por su reelección y le aseguró que siempre será bienvenido en suelo ruso. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en su cuenta de X que triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Por su parte, el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a Maduro su homenaje y saludo en honor, gloria y por más victorias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas, mientras que ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo sus lazos de amistad. En tanto, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro por un triunfo que calificó de inobjetable y que, según dijo, reafirma su soberanía y el legado histórico del fallecido Hugo Chávez. ¿Ustedes elijan a Nicolás Maduro?